Dicen que son pocas y me constan, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mujer. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios, por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Viertosa mujer, que la hallará, de fuerza y honor sé vestirán. Y Dios te hizo tan bien No se equivocó Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Como un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descanso Y aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no es catimo Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la rey Que igual a mí Será la niña que alumbra estos palos Y dijo Dios Que todo estaba bien Que todo estaba muy bien Que todo estaba muy bien Que todo estaba muy bien Que Dios te hizo tan bien Que todo detalle cuido Y es que cada milímetro en tu cuerpo Fue calculado por Dios Dios te hizo tan bien Y en la tierra te mandó Has sido el regalo perfecto No hay casualidad No, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la rey Que igual a mí Será la niña que alumbra estos palos Y dijo Dios Que todo estaba bien Que todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Y dijo Dios Que todo estaba muy bien